Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando Dime ya por qué Si tú haces sueño, pues voy a enloquecer ¡Bla! ¡Cóge ese guagua, puté! Tranquilo, que tiene gasolina paga por cinco años Que no tiene parqueo ¡Cóge el apartamento de la nuña, puté! Coño, de aquí adentro se puede hacer oración y toda la baila Se ve el cielo ¡Bla! La brotada nueva, nueva ¡Bla! Felicidades, que Dios te bendiga tu guagua Ya está aquí en el patio Usted se la ganó, disfrútela El alfa Al alfa lo conocí saliendo de unos premios Otra vez saliendo de otros premios en la alfombra roja por ahí Nos dimos un abrazo que yo me acuerdo que... Guachupita, guachupita, Camilo, nos conocimos Un abrazo canonista para mí fue... Camilo en vivo Cada tiendita a la que vamos, cada vez que vamos a echar gasolina Cada vez que estamos descansando en la tarde Cada vez que prendes la radio, la bachata te acompaña ¡Woo! Amo la bachata Bebé, Camilo, el alfa Ok, dígalo, ¿a dónde están los PlayStation 5? ¿A dónde? A Gorma Toma, Le doy un aplauso Un aplauso Que chat, 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 beach Chiqui Yeah